Este tipo de incidentes, uno de repente mencionaba que con esta actitud, este trabajo que evidente que se situó a las 6 y media de la tarde, en todo caso 18.30, tenemos entendido lamentablemente, confirmamos hace instantes atrás, el comandante departamental de policía mencionaba 6 fallecidos lamentablemente, el producto de esta explosión de garrafa que se produce en la calle Bacovic y Ejército. Tenemos más detalles junto a Jimena Iturralde, nuestra compañera de trabajo con relación a los heridos que han sido trasladados a diferentes nosocombios. Jimena, ¿dónde te encuentras? Brindanos más detalle, por favor, sobre este tema. Adelante, te escuchamos. Javier, muchas gracias. Te comento que nos tratamos aquí en el hospital, en el nivel Oduro Corea, y estamos con la doctora de turno, Grace, también, quien nos va a brindar información. ¿Cuántos pacientes han llegado a esta hora de la noche sobre esta explosión que se ha producido en la Bacovic y Ejército? Bueno, nos han llegado alrededor de 20 pacientes, 2 pacientes establecidos, 4 pacientes de gravedad. ¿Cuál es la condición de los pacientes? La mayoría estable, por ejemplo, entre quemaduras, cortantes, construcciones, múltiples por el paciente, ha habido 4 pacientes claves con trauma facial, pérdidas por los hospitales, y los pacientes generados, para decir, esto es el reporte a mí. Bien, vamos a ver, si me permite, Javier, estamos también con el doctor Javier Ramírez, con el director de la hospital, por favor. Doctor Ramírez, para decir, que estamos en vivo, por favor, ¿cuál es el informe que se tiene sobre este lamentable accidente? Bueno, hay que, realmente no sé qué decir por esta situación, y en realidad ya hemos ofrecido 4 pacientes claves a los hospitales generales con trauma facial, principalmente, y los demás están internados en los hospitales de Corea, y hay dos fallecidos, normalmente hay dos fallecidos, esta es la situación. No tengo todavía todos los datos personales, pero yo creo que unos, y muchos llevamos a ser, pero estos son los datos generales que les estamos informando. Jimena, ¿en qué situación se encuentran los heridos? Doctor, ¿en qué situación se encuentran los heridos? Bueno, yo ya he ido a una visita general a la sala, están estables, no hay muchos problemas al respecto, no son medidas muy graves, pero sí hay que lamentar de 4 personas que están en el hospital general San Juan de Dios, y de los dos la que sí. Yo creo que en unos minutos más vamos a tener todos los datos para poder informarles con más detalle. Doctor, ¿alguno logró expresar las razones del porqué terminaron dentro del civil? Bueno, no es nuestra misión indagar los accidentes, es una misión que corresponde a la terapia. Estamos prestando la atención necesaria, eso es nuestra obligación, de que posteriormente se indagará, se averiguará cuáles son los móviles de este accidente. Doctor, de momento entiendo que se necesita algún tipo de sangre. Sí, nosotros estamos equipados en el hospital, correcto, yo tengo 24 horas funcionando en la unidad transfusional, farmacia 24 horas, imagina lo que ya también hay que necesitar todos los servicios, y además hemos autorizado que den la atención necesaria, y para posteriormente los procesos administrativos se los va adelgando, ahora prima la vida de los paquetes. Doctor, entendemos que los familiares están preocupados, ¿tenemos los nombres? No, todavía no, todavía, como estamos en emergencia, tendencia, creo que unos nombres, la situación de salud de cada uno de los pacientes. Doctor, muchas gracias, vamos a ser pacientes a guardar en esta información. Javier, ya lograste escuchar, este encuentro que hay un movimiento bastante acelerado, bastante personal, que está tratando de atender esta emergencia, que no solo esperaba el pueblo de Luzo, en pleno desarrollo de nuestro carnaval, es lamentable lo que está sucediendo. Sin embargo, Javier, esperemos que comentar, hay algunos familiares también que andan caminando por las salas, y ojalá puedan suceder a través de una entrevista. En seguida, volvemos contigo, Javier. Bueno, gracias, Jimena, por este detalle lamentable. Por cierto, nadie se esperaba, por supuesto, este tipo de incidentes en nuestra ciudad, cuando se desarrolla este evento majestuoso que tanto venimos hablando durante estos días, el tema de la preparación, el tema de la organización principalmente, y pues en esta jornada, cuando llega el día, precisamente chocamos con este tipo de dificultades. Uno no logra realmente entender qué es lo que realmente sucedió, pero la información preliminar que nos mencionó el comandante departamental de policía es que fue una explosión de garrafa. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Por qué? Bueno, está en proceso de investigación. Jimena, volvemos, por favor, ¿qué detalles más tenemos? Javier, tenemos aquí el dato de la información, por favor, doctor, si podríamos entregar, no, que se convierte, por favor, doctor. Javier, tenemos pacientes, Ometro, Anzoy, Aima Cayoja, de 35 años, Paola Michelle, de 17 años, Marta Necese, de 17 años, Cintia, Jesús Aguilar, de 17 años, Germán, Brian Fernández, de 10 años, Jorge Barca, de 51 años, Elizabeth Fernández, Marieta, de 18 años, Alejandrina Zambrana Colque, de 22 años, Cipón Felipe León, de 26 años, Carla Molina Lucana, de 38 años, Efraín Griega Tacheco, de 23 años, Andrea Guzmán Portugal, de 25 años, Teresa Mamani, de 47 años, Elia Quiste Huarachi, de 41 años, José Méndez Itáquez, de 16 años, y tenemos dos fallecidos, uno de sexo positivo y uno de sexo femenino. ¿Los nombres de esa persona? Son en el 174. Muchas gracias, doctor. La referencia de los nombres de las personas que fallecieron, y de las personas que están en el estado internado en el hospital Uruguay, hospital de este gobierno. Bueno, gracias, Jimena, por este detalle. Hoy estamos indagando más información con relación a esta situación lamentable. Veremos de rescatar más detalles sobre esta información, sobre este incidente registrado hoy por la tarde. Estamos a 20 horas con 21 minutos. Tras el incidente, bueno, los familiares que de repente de algunas personas han sido afectadas. Vamos con más detalles. Jimena, por favor, adelante. Javier, estamos aquí con uno de los familiares que quedó afectado por el tema de la explosión. Don Octavio Flores está con nosotros, uno de los familiares. Don Octavio Flores. Usted es el padre. ¿Qué pasó? Estaba vivo en el trabajo y me acabo de entrar por la intervención, por el celular que había, porque accidente, hijo, y se lo estaba vendiendo. Y por eso, digo, ahorita no sabía, pero más bien que está, no sea tan grave. ¿Cómo venían los carnavales? Sí, artículos de carnaval, el buca, esto, espumas. Es decir, venían de cada año ahí. No sé qué ha pasado con los carnavales, no sé si cargapas o un parque de un poco de cargapa. ¿Ella se recuerda? ¿Tiene comentario? No, eso viene, tranquilo, eso ya no, eso va. Tiene algunas heridas, no más tiene, en su piel, en la cara, algo más. ¿Pero qué lo tiene? No era algo más, porque nos han sacado, no nos dejan, las enfermedades están cuidando. Sí, esear de ser lower, estaba mucho, lo que Dios me ha acusado antes. Bueno, cuántos han sucedido, estaba mucho. No lo he comentado, me cuentan. Le se cobra, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es, se ha оказado, para disculpar que no lo pueda man famoso. Nosotros entendemos y nos solidarizamos con suestación, muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí a otra persona, también, en que está en medio de la situación para decir bueno no lamentablemente nuevamente sufrir un carnaval no tengo palabras pero ya vemos a la gente con más sentido que hemos tenido muchas desgracias no tenemos leyes de la cual está en la ciudad y entre todos los días ahora nos dejó separar la situación lo vimos es lo importante que estén en cuanto divinita ahora y ahora con la comprensión de la guerra y recuerda que lo único que eran el ciclo de la cual es mayor ya no sé por la máquina cuando se dirigió a las cosas a ver la vida una edad la creñía como la mejora y la creñía explotó y lamentamos extra para decir extra en la sesión y ahora lo que sabe eso por la situación con la información que se acaba no te agradezco por considerarnos ese dato digamos que javier como puedes escuchar bueno que ahora me que los familiares van recabando información para conocer la realidad de los hechos bueno ya cada uno va tomando conocimiento de la situación de sus familiares conocer ya los nombres van gradualmente llegando hasta el hospital y están ellos muy acogados con lágrimas en los ojos bastante preocupados y lamentan nuevamente no que justo cuando estamos disfrutando del carnaval tenía que suceder este tipo de cosas y de situaciones que obviamente empañan nuestra el desarrollo y nuestra concentración de nuestro majestuoso carnaval en javier si bien el doctor israel en todo caso jesús ignacio no tengo entendido mencionabas instantes atrás que prácticamente hay una veintena de heridos trasladados al hospital de corea oruro oruro corea tenemos ese detalle seguramente hay mucha gente en los pasillos de este nosocomio que están llegando los familiares de las personas que han logrado llegar a este nosocomio y estamos llegando a conversar con algunos de ellos porque ahora están introducidos en una sala donde no se permite el centro asistente si comenzamos con la primera feria y la de la gente con heridas en el rostro javier impresionante están todos ellos podrían estado de shock javier no 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 yo me imagino que gradualmente obviamente la policía va a empezar a indagar pero aquí ya no se adelanta a uno de los familiares sobre lo que habría sucedido en el sector según lo que recuerda los que tuvieron sentí que se quita esa explosión y que bueno están logrando compartir su testimonio frente a este lamentable esto javier que se registra en nuestra capital vamos a ver de recabar más información gracias por este detalle volvemos dentro de los segundos con más información adelante jimena javier en este momento estoy con una de las personas que está siendo atendida en el hospital eurocorea para decirles perdón ¿cuál es su nombre? nombre señora de ella usted estaba vendiendo en este punto donde se produjo esta explosión ¿qué es lo que estaba vendiendo usted? estaba vendiendo comida ¿y qué fue lo que pasó? no, estaba vendiendo en el hospital no, estaba vendiendo en el hospital fue una explosión bastante fuerte sería de una derrapa en lo que muchos que están expresando creo que sí bueno señora de ella que podemos observar ayer que esta humanidad tiene las relaciones en el rostro a consecuencia de la explosión están haciendo una serie de exámenes ellas no recuerdan nada de lo que ha sucedido agradecemos por favor al personal de eurocorea por permitirnos conversar y de esta convaleciente y bueno nos ha podido conversar un instante para decir que ella estaba en el lugar vendiendo y no recuerda más todo se ha sucedido bastante rápido y lamentable lo que estamos logrando observar acá en el hospital javier personas que están bastante heridas tienen heridas en el rostro, en el cuerpo bueno gracias Jimena nuevamente por esos detalles segundo a segundo minuto a minuto estamos recepcionando más información con relación a este tema obviamente entendemos la desesperación de la gente sobre todo de los familiares obviamente tras este hecho y las víctimas que están en estos instantes los malheridos están siendo atendidos en el hospital Oruro Corea y tanto también en el hospital San Juan de Dios en el hospital general más adelante vamos a tener más información gracias Jimena por estos detalles hacemos una pausa y ya volvemos son más de 5 años que los ITES presentes en varias ciudades del país brindan capacitación y servicios en los grupos de confección y carpintería con los ITES impulsados por Samuel Doria Medina miles de personas ya tienen un oficio para trabajar en alguna empresa y centenares de personas han logrado iniciar un negocio propio además estamos con más información junto a Jimena y Turralde tendríamos también dentro de unos minutos novedades en el hospital en general de los heridos que han sido trasladados a este nosocomio Jimena mientras tanto volvemos hasta este nosocomio Oruro Corea Javier hemos logrado ingresar a la sala para contactar con la señora Carla Molina una de las personas afectadas por la explosión señora Carla para Radio Tires y Buenas Noches ¿Usted recuerda lo que sucedió? Sí, estaba una señora brindando chicharrón y de ella era una garganta como que ha deventado fuerte y todos los que estaban patando y todos los que estaban volando con el impacto ¿Cuándo se ha deventado...? hay ha sido a las 7 por ahí en la noche ya estaba oscureciendo ese gatito ha deventado fuerte ¿Usted estaba veniendo en el lugar? estaba veniendo pastillas, dulces me pasó la acompañaba estaba comiendo mira tiene quemaduras ¿Ustedes qué heridas tiene? un acabado como un palo mientras mi pierna lo van a operar si me van a operar en la derecha y que era bueno dice también que le ha dado un palo en la pierna tras la exclusión y te comento si estamos logrando ver lo tiene vendado y le tiene que ser sometida con urgencia a una operación para que puedan quitarle esto que le está afectando en la pierna derecha señora carla no creo usted recordar algo más sobre la explosión o que más puede compartir con nuestro bien y yo he volado muchos cuantos metros he volado con el pacto y lo único que me está sacando a mi hija y mi hija que estaba quemando en su cabello le apaga el juego de cuando me he dado de cuenta a mi heredero ya estaba la señora que de negociar como estas dos estados comienzo estaba en fin que estaba en la iglesia la banda y votos y no es decir cuantos de todos los estados al pico de él y también personas sin comerse y también a los que han salido la gente a comer a comprar desde la quito a pasado ya se habla con el testimonio que está concediendo la señora carla es el testimonio de una persona que está mal ha dicho de esta venda venta de chicharrones donde la señora carla molina nos comparte de que esto explotó explotó una garrafa y obviamente falleció la persona que vendía esos chicharrones la gente que estaba consumiendo en el lugar y la gente que también transitaba en ese momento javier estaban muy concluidas las calles están a esta hora también de la noche fueron afectadas por la explosión e hicieron un cerco logramos pasar por el lugar hicieron un cerco perimetral para que se viste que la gente ingrese en el lugar porque entendemos de que están tratando de recuperar partes del cuerpo de las personas que perdieron en ese momento uno la vida y otro en las extremidades de javier ha sido un panorama bastante trágico lamentable lo que ha sucedido ya hace instantes con andrés desconocimos por parte del comandante departamental de la policía del informe y como tú puedes conocer y nuestra audiencia en el hospital oruro corea existen 20 pacientes que están siendo atendidos en una situación de emergencia en una situación práctica que está le ha tocado decir nuevamente a nuestro querido pueblo y justo dentro del desarrollo de nuestro carnaval varios medios de comunicación están dentro de la cobertura de la misma y va a decir que obviamente siente mucho tener que respetar este tipo de situaciones cuando estábamos en un trabajo importante demostrar el desarrollo de nuestra magistracidad nuestro carnaval hoy que estamos en el aniversario es lamentable tener que volcar la mirada para formar esta situación hay varias familias que están pasando por una situación muy complicada en su estado de salud nos adherimos al dolor que está embargando a quienes han perdido a sus seres queridos y de la misma forma nos adherimos al dolor de los familiares de las familias que están infectadas por la explosión el tema de las garrafas hay que recomendar a nuestros comerciantes hay mucho comercio ha sido el comercio javier durante esta temporada en el recorrido que hemos logrado que se ha logrado mucha gente vendiendo diferentes artículos objetos todos intentan hacer bueno posible de ganarse unos centavos en esta temporada pero bueno quien va a pensar que esta tragedia iba a suceder justo el día de hoy javier como le digo ya en los últimos minutos que nos restan de esta de este trabajo nosotros vamos reflejando esta situación la atención está haciendo inmediata por parte del personal de del hospital uruguay corea y bueno de esta forma hemos pedido replicar esta información para toda la audiencia que sigue javier y le torno bueno gracias